Pues ya lo sé voy a decir, que viene el cámara fija en un convidado muy especial. Pero avance y yo sí, presentemos a nuestro equipo DOSI, que no son otras que Ana Arnau. ¿Qué tal? Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Manís. ¿Y tú? Bienvenida. Pues muy bien. Mejor cuando te veo. María Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues encantado de recibirte una vez más también, María. Y empezamos con nosotras el bloque de ocio. El bloque de ocio que, como ya he dicho, empieza con un cámara fija. ¿Verdad, Arnau? Exacto. Estaba viendo ahora las imágenes del Mercat de la Reina y es que estaba reviviendo esos momentos en los que estuve con Juan Carlos Ferrero. Que es que nada más ni nada menos que este gran tenista de la Comunidad Valenciana. Y que fue número uno de la ATP. Cuidado. Casi resportó el diario, ¿no? Bueno, un ganador, además súper cercano, súper atento, súper buen chico. Es que me deshago en halagos para él. ¿Le enseñaste tu golpe de derechas? No, porque si no se habría ido. Bueno, haremos hombres y, por lo menos, y busca el revés, ¿no, Arnau? Sí, vamos a verlo. Qué nervios. Carlos Vanoli, el alma y uno de los pilares del Mercat de la Reina, me ha dicho que nuestro protagonista está llegando ya. Nacido en un teniente, tenista desde pequeño, héroe de la Copa Davis, ganador del Roland Garros y número uno de la ATP en 2003. Hoy, el objetivo de cámara fija, enfoca a Juan Carlos Ferrero. A ver, tenístico, sí. Creo que todo el mundo me llamaba Mosquito desde muy pequeño porque la verdad es que desarrollé bastante tarde y era como muy pequeño y delgadito y, bueno, me movía bastante rápido en la pista y, bueno, me sacaron el apodo de Mosquito. En la vida normal, la verdad es que no. Me llamaba mucha gente de muchas maneras. Juanqui, Juan Carlos, Juancar, Jaycey, me llamaban muchas cosas, pero apodos en la vida normal no. Pues yo creo que una vez que se ganó la Copa Davis, tuve que subirme en un coche y como que entrar en el pueblo donde nací, delante de 40.000 personas y empezar a saludar a todo el mundo. Y tenía 19 años, 20, que no me conocía absolutamente nadie. Siempre he sido un chico bastante introvertido y la verdad es que me costó mucho. Es una de las veces yo creo que más vergüenza pasaba. Yo creo que la velocidad. Siempre me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado mucho montar en moto, aunque nunca he podido hasta ahora al final de mi carrera. Siempre me ha gustado mucho ir en coche muy rápido, aunque ahora desde que tengo crío ya mucho más despacio, pero la velocidad ha sido siempre mi bici. Yo creo que intentar ser muy perfeccionista en todo lo que hago. Eso muchas veces me ha supuesto un drama demasiado grande cuando no he conseguido lo que tal vez me proponía, con lo cual creo que uno se recupera mucho antes de una derrota o de algo que no espera en la vida, no haciendo un drama demasiado exagerado, con lo cual ser perfeccionista es bueno hasta cierto punto. Soy bastante sencillo. Yo creo que con el deporte se me conquista bastante fácil. Cualquier persona que le guste el deporte y le guste hablar del deporte y que le guste hacer me conquista bastante fácil, que le guste viajar y sobre todo me gusta una persona que hable muchísimos idiomas. Me atrae mucho y es algo que me hubiera gustado hacer el hablar muchos idiomas y al final me he quedado en poquitos. Deportista siempre me ha gustado mucho Tiger Woods. Ha sido una persona que aunque luego se ha rodeado de muchos follones, a nivel deportivo es alguien que he admirado mucho por lo que ha conseguido. Y a nivel español, Pau Gasol me ha gustado muchísimo también. Indurain también ha sido alguien que me ha causado gran atención. Y Rafa Nadal yo creo que también es de admirar muchísimo todo lo que ha hecho. Siempre he querido ser piloto de motos, pero la verdad es que por el mundo en el que he vivido y me he relacionado nunca he tenido la oportunidad. También me ha gustado mucho el fútbol. Jugué hasta los 14 años también en el equipito de mi pueblo. Y bueno, al final me cedí por el tenis simplemente por resultados y porque me iba un poco mejor que nosotros deportes. Yo siempre me ha gustado mucho hacer muchos, pero el fútbol y el tenis son los que más me han gustado. Es una pregunta complicada. Si pudiera tener algún poder creo que sería el de poder volar. El de poder volar o el poder ir de un sitio a otro en un instante. Yo creo que ese sería el poder que elegiría el nombre. La verdad es que no lo sé. Pues mira, me encanta París, Roma y Australia en este orden. Australia es un país que me ha gustado muchísimo. Melbourne, Sydney. Me encantaron cada vez que he ido. Y París es una ciudad que cada vez que vas encuentras algo diferente. Pues mira, ahora las canciones de mi hija. Estoy todo el día escuchándolas en el coche y las canciones infantiles son las que más oigo en estos momentos. Pero la verdad es que soy de música, pero no soy de un grupo en concreto y una canción en concreto que me tiro escuchándola todo el tiempo. Antes, cuando jugaba, me gustaba muchísimo Ana Kurnikova, cuando he empezado yo de pequeñito. Después, pues bueno, no sé. La verdad es que cualquier modelo que ves de esas de Victoria's Secret por la televisión que parecen tan inalcanzables. Pero bueno, si pudiera elegir una cena, pues bueno, conocer a Adriana Lima o alguna chica de estas. No sé. Pues mira, Gladiator fue una película que me gustó muchísimo. Después, ¿qué película me ha gustado más? A ver, Pell Harbour me encantó. Siempre me ha querido, o sea, el trabajo de actor es algo que me ha atraído muchísimo. Tengo un amigo que es director de cine y bueno, vas conociendo un poco más el mundillo. Y la verdad es que un actor como Brad Pitt o Tom Cruise, un actor de estos de acción, me hubiera gustado. No soy nada maniático. La verdad es que no tengo ninguna manía. Simplemente cuando jugaba me duchaba siempre en la misma ducha. Un poco por creer un poco que te da suerte después de haber ganado, pero era de las muy pocas cosas que podía llegar a tener un vicio. Bueno, creo que el lema es intentar ser mejor cada día en lo que haces. Para mí es un lema que me ha ayudado mucho en mi vida, sea el deporte, sea en tu vida profesional, en cualquier trabajo o sea en lo que sea. Creo que intentar ser cada día mejor es lo que te hace luego ser mejor que los demás. El mosquito nos ha conquistado hoy con su picadura en el Mercat de la Reina. Juan Carlos, como diría Máximo X Meridio, fuerza y honor. Muchas gracias, Juan Carlos Ferrero, por esa cámara fija. Enhorabuena, Ana Arnau, por esa entrevista al mosquito. Bueno, la verdad es que estoy encantada con todos los momentos que estoy pudiendo vivir gracias a Cámara Fija. Solo faltaba que te haber apicado, ¿no? Lo útil, ¿no? Bueno, cuando ha dicho lo de Ana Kurnikova, estaba yo esperando a ver si decía Ana Arnau, pero no pasó, ¿eh? Bueno, pero ve, no pasa, pero es un momento que, sin dubte, vas a recordar siempre, ¿eh? Sí, por supuesto. Y además quería volver a agradecer una vez más a Carlos y a Edi del Mercat de la Reina por el trato impecable que tienen siempre con nosotros, que nos acogen de verdad como si fuera nuestra casa. Muy bien.